Bueno, seguimos acá, entonces. Bueno, acabamos de ver este ejemplo. Acá tenemos el ejemplo de la multiplicación, ahí teníamos un ejemplo de la división. División por P, acá tenemos... Y sigue equivocado, mirá, fíjate, que es Q acá. Debería ser P, debería ser el mismo factor por el que se multiplica. Bien, o sea, ustedes lo entienden. Acá hay un error. Pero fíjense que son cosas copiadas, no las he escrito yo. Esto que tiene otro color es porque lo he sacado de una imagen. Bueno. El ejemplo sería, por ejemplo, 3 elevado a 4 sobre 2, multiplico todo por 2, 3 por 2 es 6, 2 por 2 es 4, y me queda raíz sexta de 4 elevado a la cuarta. O sea, esta raíz es equivalente con esta. Eso sería, esa es la idea de esto, de ver cuáles raíces son las equivalencias. Bien. Ah, perfecto. Ahí después de cualquier cosa hablamos, es mal. Seguimos con esto. Por ejemplo, raíz cuadrada, multiplico por 3 el índice y el exponente, y me queda una raíz equivalente de raíz sexta de 2 al cubo. Por ejemplo, ¿para qué me puede servir esto? Y yo tengo raíz cuadrada multiplicado una raíz sexta de algo. ¿No? Y si no, tendría que usar la calculadora para resolver lo que lo puedo hacer. Pero muchas veces nos dicen, no, esto no se usa la calculadora y no nos dejan usarla. Entonces, para llevar esto a una raíz sexta, para poder juntarla toda en la misma raíz, ¿qué hago? Multiplico el índice y también multiplico el exponente, ¿ven? Entonces ahí tengo una raíz equivalente. Bueno, acá hay dos ejemplos más, sencillo. Raíz cuadrada de 4, raíz cúbica de 8, listo. Ahí lo resolvemos y chao. La de abajo también está. Fíjense que raíces negativas, de números negativos, solo se pueden resolver en los reales cuando el exponente es impar. Cuando el índice. Bueno. Esto se lo voy a dejar, obviamente. Ustedes pueden parar el video acá y pueden ir viendo cómo han sido las resoluciones. Yo lo voy a pasar un poco más rápido, para que no detenernos tanto, pero fíjense, acá es la raíz cuarta de 5, lo transformo a exponente fraccionario, de raíz de un cuarto. Raíz de un cuarto es equivalente a la raíz a la raíz, perdón. 5 elevado a un cuarto es lo mismo, es equivalente a 5 elevado a dos octavos. O sea que las raíces son equivalentes. Una raíz cuarta de 5 es equivalente a una raíz octava de 5 al cuadrado. O de 20, raíz octava de 25. Eso quiere decir, cómo transformar esta raíz en una raíz equivalente. Bien. Acá sucede lo mismo, con todos los ejemplos para abajo son los mismos, los cuatro ejemplos. Yo se los dejo acá, ustedes cuando vean el video lo pueden parar. Y pueden ir haciendo y revisando cada uno. ¿Sí? Radicales semejantes. Se me quedó el título de abajo pegado, no importa. Llamamos radicales, fíjense que esas eran radicales, raíces equivalentes. Esos son radicales semejantes. Los radicales semejantes, los llamamos a los radicales que poseen el mismo índice y radicando. Tan solo pueden ser diferentes en el coeficiente que poseen. En ocasiones debemos simplificar los radicales al máximo para que sean semejantes y poder realizar algunas operaciones con él. ¿A qué nos referimos? A esto, miren. Yo tengo una raíz séptima de distintas, o sea, del mismo número, de 5. Raíz séptima de 5, raíz séptima de 5, raíz séptima de 5. ¿En qué varía esta con esta con esta con esta? En el coeficiente que la acompaña. 3, 6, menos 9, 4. Esto es como decir, lo voy a simplificar al extremo. Esto es manzana. 3 manzanas, 6 manzanas, menos 9 manzanas, 4 manzanas, ¿entiendes? Esto es el mismo idioma, hablan lo mismo que esto. Lo que pasa es que son distintas cantidades. ¿Qué significa? Que son 3 veces este raíz séptima de 5, 6 veces raíz séptima de 5, con menos 9 veces raíz séptima de 5, menos 4, o 4, perdón, raíz séptima de 5. En este caso, fíjense, cómo llevar a una raíz, la tengo que simplificar lo más que pueda, hasta llegar a un momento que no pueda simplificarla más. El 12, ¿qué hago? Lo descompongo en sus múltiplos. Si ustedes dividen 12 por 2, te da 6, dividen 6 en 2, que es el número que lo puedo dividir, me queda 3, ahí tengo 2, 2, y 3 dividido 3, 1. O sea que me queda 2 por 2 por 3, 2 cuadrado por 3. Acá aplico propiedad distributiva, divido esto en dos raíces con el mismo índice, cuadrado, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, por raíz cuadrada de 3. ¿Ven? Este exponente con este índice que son iguales se simplifican y que me queda 2 por raíz de 3, cuadrada de 3. ¿Bien? Esa es una raíz bien simplificada y ahí me está quedando lo que sería, yo puedo comparar con otras raíces que tengan raíz cuadrada de 3. Eso es para simplificarnos en los ejercicios. Fíjense acá, si yo simplifico la raíz cuadrada de 75, 75 lo descompongo, me queda 5 al cuadrado por 3, raíz cuadrada, divido estos dos en raíces, acá se han comido la raíz del 5, ah, perdón, no se la han comido, han simplificado ya directamente. Acá quedaría raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, que lo ha simplificado, y le queda, por resultado final, 5 por raíz de 3. Fíjense, estas dos raíces, provienen de dos raíces que uno diría a primera vista no tienen nada que ver porque encima una es un número par, la otra un número impar, no diría, no tienen nada que ver una con otra. Y sin embargo, son raíces semejantes. Esta es dos veces raíz cúbica de 3 y esta es 5 raíz cúbica de 3. ¿Cómo haría para operar entre estas dos, por ejemplo, una suma, 2 más 5, ¿cuánto da? 7. El resultado queda 7 raíz de 3. Saco factor común raíz de 3 y los otros números los sumo normalmente. Y una multiplicación, y bueno, ahí tendrías que hacer también 2 por 5 y ahí lo resolverías. Adición y sustracción de radicales semejantes, esto es lo que vamos a ver ahora. Llamamos radicales semejantes. ¿Pero que le puedo hacer una consulta antes? ¿Cómo, cómo? Perdón. ¿Le puedo hacer una consulta rápida antes? Sí. Pero, dos raíces de, o sea, tipo dos raíces de 3, dice que está ahí. No es semejante con la raíz de 12. No, solo son semejantes lo que, o sea, cuando tiene 3, tiene el mismo exponente, pero después, claro, el coeficiente puede ser distinto. Eso es lo único. Exacto. Vos fijate que en la definición está, llamamos radicales semejantes a los radicales que poseen el mismo índice y radicando. Tan solo pueden ser diferentes en el coeficiente. No es semejante esta con esta. Ah, perfecto. Sino que es semejante esta con esta. Bien. Adición y sustracción. Bueno. Este texto es el mismo que está acá, porque se me quedó, no lo borré. Así que es el mismo. Está mal. Pero esta es parte de las condiciones de los radicales semejantes. ¿Cómo se sumaría y se restaría un radical semejante? Fíjense, no voy a mover el cursor porque se aparece ese banner y nos tapa. 5 raíz de 2 más 1 medio raíz de 2 menos 2 tercios raíz de 2 son 3 raíces semejantes. ¿Bien? ¿En qué varían en los coeficientes? ¿Cuáles son los coeficientes? 5 más 1 medio y menos 2 tercios. ¿Cómo hago para sumar esto? A ver si está la respuesta. Está así. Saco factor común raíz de 2. ¿Bien? Al sacarlo fuera del paréntesis lo que me queda dentro del paréntesis es son todos los coeficientes con las operaciones algebraicas que me aparecen ahí que serían una suma algebraica de números positivos y negativos. 5 más 1 medio menos 2 tercios que son los coeficientes que aparecen ahí. Resuelvo ese número interno y lo dejo como coeficiente nuevo. ¿Bien? Raíz de 2 bueno, ¿qué hizo ahí? Sacó un mínimo como un múltiplo que te dio 6 entre 1, 2 y 3 te da 6 y ahí realizó las operaciones que vimos recién y como resultado final te queda 29 sextos de raíz de 2. Eso sería todo esto sería lo que sería esta suma algebraica de raíces semejantes. ¿Bien? Así se resuelve. Bueno, vamos que todavía no terminamos ni raíz. Simplificación de radicales. Acá ya viene un poco complicado. Para simplificar radicales se divide el índice y el exponente por un mismo número natural. Esto sería más o menos lo mismo que recién pero en vez de multiplicarlo lo podemos dividir. Simplificar. Siempre y cuando sean divisibles por el mismo número y no nos complique. Al calcular la raíz enésima de la potencia enésima de un número real A en muchos casos obtenemos el mismo número A pero no en todos. Si N es impar fíjense acá la raíz es la base de la potencia. Yo tengo fíjense que tiene el mismo índice que el mismo exponente 5 y 5 ¿Bien? Pero N es impar la posibilidad son dos que sea impar o par. Si es impar la respuesta básicamente o sea la raíz que vamos a encontrar va a ser la base de la potencia pura con su propio signo. Tengo raíz quinta de menos 2 elevado a la 5 la base de la potencia interna de la raíz es menos 2 entonces esa va a ser la respuesta cuando sea impar ¿Bien? Fíjense que si yo lo resuelvo de una forma o de otra me va a dar lo mismo por ejemplo que yo haga menos 2 elevado a la 5 ¿Cuánto es? menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 te da menos 32 como son impares la multiplicación de los signos te da negativa ¿Bien? Menos 32 la raíz quinta de menos 32 es menos 2 y por el lado derecho ¿Qué hago? Divido la raíz y el exponente por el mismo número que es 5 te queda 1 y 1 o sea lo puedo simplificar básicamente y te queda menos 2 ahí se confirma que si N es impar la raíz es exactamente la base de la potencia sea cual sea positivo o negativo pero si N es par y el radicando es positivo la raíz es igual al valor absoluto siempre positivo de la base de la potencia si N es par pero el radicando es negativo no podemos aplicar el mismo procedimiento fíjate yo tengo exponentes par y raíz par de una base digamos negativa si yo lo resuelvo por el lado izquierdo y por el lado derecho no llego al mismo valor fíjense ¿Por qué? porque si resuelvo por el lado izquierdo lo que estoy haciendo básicamente es elevar al menos 2 a la cuarta al elevarlo a un número par me va a dar positivo 2 por 2 por 2 por 2 te da 16 y el signo va a ser positivo entonces te queda raíz cuarta de 16 raíz cuarta de 16 es 2 pero si lo resolvemos por el lado derecho simplificamos raíz y exponente y nos queda el menos 2 puro limpio fíjense que 2 no es lo mismo que menos 2 entonces hay dos posibles respuestas por lo tanto lo que se aplica la respuesta es el valor absoluto resumiendo si el índice n es impar la solución es la base del exponente y si el índice n es par la solución es el valor absoluto de la base valor absoluto ¿bien? ¿se acuerdan con lo que es el valor absoluto? la distancia al 0 las distancias siempre se miden positivas el número siempre va a ser positivo extracción de factores esta es la última parte lo que ustedes me habían dicho más temprano para extraer factores de un radical se descompone el radicando en factores ahí lo vamos a ver se pueden dar tres situaciones que el exponente del radicando sea menor que el índice entonces el factor correspondiente se deja en el radicando lo van a ver yo tengo raíz de 6 ¿en qué puedo descomponer al 6? en 2 por 3 ¿bien? pero fíjense los exponentes del 2 y el 3 que son 1 en este caso son menores que el cuadrado de la raíz del índice entonces bueno se deja ahí punto terminó raíz cúbica de 9 9 ¿en qué se puede descomponer? en 3 por 3 ¿no es cierto? o sea 3 al cuadrado pero el cuadrado sigue siendo menor que el 3 punto lo dejamos ahí no hay solución no se puede sacar no hay llave para salir de la raíz la otra situación que se puede dar es que el exponente sean iguales con el índice el factor correspondiente sale fuera del radicante por ejemplo 12 ¿a qué es igual? 2 al cuadrado por 3 ¿no es cierto? entonces nos queda el 2 al cuadrado simplificaría su parte de raíz con la raíz ¿no es cierto? 2 al cuadrado y la raíz se simplifica pero la raíz sigue afectando al 3 ojo ahí lo más conveniente es pensar en hacer la raíz distributiva respecto del 2 al cuadrado multiplicando otra raíz cuadrada del 3 ¿bien? y ahí lo veríamos con más claridad la raíz cuadrada del 2 al cuadrado se simplifica y te queda el 2 solo y al lado te queda la raíz de 3 multiplicando ¿bien? ese es el segundo caso de que el exponente sea igual al índice otro caso es el 8 que el 8 es 2 al cubo que me queda raíz cúbica de 2 al cubo me queda por resultado 2 el tercer caso es que el exponente sea mayor que el índice se divide dicho exponente por el índice el cociente obtenido es el exponente del factor fuera del radicando y el resto es el exponente del factor dentro del radicando a ver para traducírselo si el 3 fuese más grande que este 3 que está acá yo tengo que dividir este por este y el 2 va a quedar un 2 adentro de la fracción y un 2 de la raíz y un 2 afuera de la raíz ¿bien? entonces me dice el cociente obtenido es el exponente del factor fuera del radicando el que va a quedar acá va a ser un exponente del 2 que va a quedar afuera y el resto lo que sobra digamos que no si no es un número no es exacta la división va a ser el exponente del que queda adentro ahí lo van a ver miren 48 ¿cómo descompongo el 48? 2 a la cuarta por 3 ¿bien? ahora hago lo mismo que hice arriba distributiva tengo raíz cuadrada de 2 a la cuarta por raíz cuadrada de 3 la raíz cuadrada de 3 me ha quedado acá no la he tocado pero fíjense raíz cuadrada de 2 a la 4 ¿qué hice? dividí el 4 que es el exponente dividido 2 ¿bien? me da cociente 2 y resto 2 en este caso no, perdón el resto 0 el 2 que es el cociente termina siendo el exponente del 2 que queda afuera acá adentro no quedó ningún 2 ¿por qué? porque el exponente que le quedó fue el resto que era 0 entonces 2 a la 0 es 1 entonces no queda nada arriba quizás no fue el mejor ejemplo para empezar pero estaba así acá me queda 4 raíz porque si si resuelvo 2 al cuadrado me queda 4 a ver si hay otro ejemplo que se vea más claro el de abajo miren raíz cúbica de 2.43 cuando le presenten algo así muy probablemente el 2.43 ustedes lo puedan descomponer en varios de sus factores ¿bien? de sus múltiplos que es lo que van a tender a hacer si tomamos 2.43 y lo dividimos el número que se puede dividir es por 3 por 3 por 3 por 3 5 veces entonces nos queda 3 a la quinta ¿bien? fíjense que el exponente es más grande que el índice de la raíz ¿qué hago? divido 5 o sea divido 5 sobre 3 ¿qué me da? 3 por 1 a 3 me sobran 2 ¿no es cierto? bueno el 1 que es 3 por 1 a 3 una vez el 3 entra en 5 ese 1 va a ser el exponente del 3 que quedó afuera fíjense que ahora queda un 3 afuera y un 3 adentro el 1 queda en el 3 que está afuera y el 2 que fue el resto porque es 3 por 1 3 al 5 me quedan 2 ese 2 que queda de resto queda como exponente del número que quedó adentro del 3 en este caso ¿bien? y fíjense que la raíz sigue con el mismo índice que es raíz cúbica entonces esa raíz 3 perdón si 3 por raíz cúbica de 3 al cuadrado es una raíz que también es equivalente a la raíz cúbica de 2.43 o la raíz cúbica de 3 a la quinta o 3 por la raíz cúbica de 9 ¿te entiendes? guarda los micrófonos si te escucho no, no, no que si se entiende digo perfecto ah, ahí tenemos dos ejemplitos más ahí fíjense la raíz de arriba está bastante buena porque es un poco más compleja la de arriba me refiero a esta acá no voy a mover más el cursor así no aparece este cosito negro pero fíjense raíz cuadrada de 2 por 3 al cuadrado por 5 a la quinta el 2 tiene como exponente 1 así que el 2 no lo toco el 3 tiene como exponente el 2 si yo hago la distributiva de esa raíz con respecto a sus radicandos me quedaría raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 5 a la 5 ¿bien? y ahí puedo operar el 3 al cuadrado si le aplico la raíz cuadrada se simplifican la raíz con el 3 entonces te queda el 3 acá afuera el 2 queda como raíz de 2 y me falta ver el 5 raíz cuadrada de 5 a la 5 divido 5 dividido 2 me da 2 por 2 4 resto 1 el 2 que sería 2 por 2 va acá afuera y el 1 que fue el resto es el que le queda el 5 adentro de la raíz lo puedo juntar con la raíz del 2 total es la misma mismo índice y me queda así 3 por 5 al cuadrado por raíz de 2 por 5 o lo que es lo mismo 75 por raíz de 10 ¿bien? y la de abajo bueno la chequean ustedes pueden parar ahora el video y chequearla ¿bien? yo voy a seguir tiene la misma lógica y la última parte esta sí que es racionalización de denominadores es bastante compleja se llama racionalización al proceso de transformarla en otra fracción equivalente a la dada pero con denominador racional fíjense ay no he puesto justo un ejemplo pero bueno son tres también situaciones una que el denominador de una fracción es un radical único así por ejemplo 3 sobre raíz cuadrada de 2 lo que tengo que hacer es transformar esta fracción en una fracción equivalente pero con un denominador que no sea irracional ¿se entiende? tengo que llevarla a un denominador racional para manejarlo y operarlo mucho mejor bien son tres situaciones que el denominador sea un radical único vamos a ver las tres situaciones a ver las voy a pasar que el denominador es un radical único de índice distinto de 2 esa es más complicada y la otra es que sea un binomio tengo radical único ¿qué es lo que me importa? raíz cuadrada de 2 ¿qué hago? muy sencillo chicos muy sencillo multiplico y divido a la fracción fíjense que está multiplicando es como multiplicar por una fracción que tiene el mismo término en el numerador y en el denominador multiplico y divido a esa fracción por el denominador de esa fracción raíz cuadrada de raíz cuadrada sobre raíz cuadrada y ustedes me dirán bueno pero esto es onso porque raíz cuadrada sobre raíz cuadrada es 1 exactamente esa es la idea de que al multiplicar y dividir por el mismo número yo no afecte el resultado no le cambie el peso al resultado pero ¿qué pasa? si yo multiplico raíz cuadrada por raíz cuadrada me queda raíz cuadrada sí, raíz cuadrada al cuadrado ahí no se ve la otra cosa raíz cuadrada acá me falta un cuadrado y si tengo el cuadrado no, el cuadrado está ahí adentro si tengo el cuadrado de una raíz cuadrada ¿qué puedo hacer? simplificarlo ¿o no? simplifico la raíz con el exponente y arriba me queda lo que me queda lo que termine multiplicándose en este caso 3 por raíz de 2 ahí me queda y abajo solo el radicando ¿bien? la otra posibilidad es que en vez de ser una raíz cuadrada con un radical único sea un radical único pero fíjense de índice distinto de 2 por ejemplo raíz cúbica de 2 y no se va a poder hacer esto ahí cuando es distinto de 2 yo no puedo multiplicarla por 2 y que me quede y poder eliminarlo porque si fuera 3 no me alcanza ¿se entiende? esta tiene una resolución un poquito más compleja pero piénsenla yo lo que necesito hacer es llegar en el denominador a tener una raíz que tenga el mismo índice que el el mismo exponente que me quede tipo 2 y 2 no me va a quedar 2 me va a quedar 3 o 5 o 10 o lo que sea pero tienen que ser los mismos ¿para qué? para que yo después lo simplifique ¿bien? entonces multiplico y divido a esta fracción por otra que incluya el término que a mí me va a hacer que esto quede igual se multiplica y divide la fracción por una raíz que busque igualar el índice y el exponente de manera de simplificarlo ¿se entiende? miren lo vamos a volver para atrás para que acá me quede el mismo índice y el mismo exponente ¿qué podría hacer? sustraer claro sustraer el 5 bueno en realidad ahí no podría sustraer lo que puedo hacer es lo siguiente ah está bien tengo que sacar el 5 de acá y me queda b al cuadrado raíz cúbica de b al cuadrado pero todavía no me sigue quedando igual es cúbico y acá es cuadrado entonces todavía me falta para llegar a que sea raíz cúbica b cubo yo tengo que multiplicarlo por otra raíz cúbica pero que sea b elevado a la 1 en este caso ¿lo ven? si yo multiplico esta raíz por esta raíz olvídense del b que está afuera que es un coeficiente raíz cúbica por raíz cúbica la puedo juntar toda en la misma raíz ¿no es cierto? me quedaría solo una raíz cúbica ¿de qué? de b cuadrado por b a la 1 ¿cuánto es en total? b al cubo raíz cúbica de b al cubo ¿cuánto me queda? b raíz cúbica de b al cubo ¿ven? simplifico esto me queda b por b no se olviden de este b porque este b queda se simplifican los tres nada más ¿bien? me queda b por b a sobre a multiplicado raíz cúbica de b que era lo que me había quedado acá arriba y ahí queda b cuadrado Profe, tengo una duda ¿qué pasa si por ejemplo en la segunda parte donde ya b al cuadrado raíz de 3 ya me da b al cubo por ejemplo y ya se iguala a i claro ahí ya lo racionalizaste antes de multiplicar entonces no hace falta que multipliques la racionalización consiste en convertir esta fracción que tiene un irracional convertirla en una fracción racional entonces si vos lo lográs por el camino antes de multiplicar y dividir por este número perfecto ¿entendés? ahí la terminaste que era el objetivo el objetivo no es multiplicar y dividir eso es una herramienta vos lo que buscás es racionalizarla es llegar a esto si vos llegaste a esto antes de multiplicar y dividir listo jafaste ¿bien? bien gracias ¿qué? entonces en lugar de hacer o sea multiplicarlo por raíz cúbica de b a la 1 podríamos multiplicarlo por raíz cúbica de b menos 2 antes de sacar la b de las extracciones factores ¿acá? en vez de hacer extracciones factores podríamos multiplicar directamente por raíz cúbica de b a la 1 menos 2 si alguien no entendió eso que dijo Fernando creo que es tu nombre sí, Fernando no importa no hace falta pero porque es un artilugio remañoso lo que acaba de hacer o sea es como súper complicado está buenísimo que lo hayas pensado porque quiere decir que este tema lo entendés bien pero si no lo han entendido no importa hagan esto hagan los pasos que yo les dije que son más sencillos él lo que dice es multiplicarlo por raíz cúbica de b a la menos 2 al tener b a la menos 2 hago una misma raíz cúbica de b a la 5 por b a la menos 2 si yo sumo esos exponentes me queda raíz cúbica de b elevado al cubo y ahí puedo simplificar sería esto pero sin el b acá pero entonces pero es el b al cuadrado eso no, no termina dándote lo mismo ¿por qué? porque vos estás multiplicando por una raíz cúbica de b a la menos 2 que lo vas a tener que multiplicar arriba también acá y al multiplicar acá o sea que de esa forma estarías haciendo el mismo proceso que el de arriba o sea con el del raíz cúbica al único no lo que vos estás buscando es que te quede el mismo índice que el exponente no claro pero yo con eso de multiplicarlo por b raíz de 3 de la 2 a la menos 2 y entiendo lo que me decís lo que te digo que no es lo mismo porque acá lo que has hecho es directamente copiar este denominador y pegarlo acá en este caso no le estás buscando una multiplicación que el objetivo sea el mismo de llevar al mismo índice y exponente que acá nada más que él lo ha hecho en la inversa en vez de sacar este número y que me quede el b al cuadrado y después multiplicarlo por b a la 1 directamente le pone b a la menos 2 para igualar a 3 este índice lo que les decía al aplicar eso vos tenés que dividirlo y multiplicarlo al hacerlo acá arriba todo el resultado te va a terminar quedando este mismo no te puede quedar otro resultado profe en la perdón en la segunda fracción que es digamos la que tenemos que poner para que nos sirva para simplificar siempre tenía que ser numerador y denominador igual o no acá sí en esa siempre tiene que ser igual no de las tres partes de las tres posibles o sea de las tres posibilidades que hayan de denominadores para las dos primeras sí es la misma fíjate raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2 y acá raíz cúbica de b a la 1 raíz cúbica de b a la 1 solo en la tercera que es una suma o binomios ahí no es no es exactamente el mismo ya vas a ver por qué vale bien hasta acá se entendió bueno vamos al último caso que este caso es el más complicado de todos si el denominador es un binomio de la forma raíz cúbica de a más menos raíz cúbica raíz cuadrada en realidad este caso raíz cuadrada de a más raíz cuadrada de b que hago se multiplica y divide también como recién multiplico y divido por una fracción o sea la fracción esta por otra fracción que sea fíjense acá el complejo conjugado del denominador que sería el complejo conjugado si yo tengo 5 raíz de 2 sobre raíz de 2 más raíz de 3 fíjense cómo es el complejo conjugado el segundo término se le cambia el signo lo pueden ver raíz de 2 más raíz de 3 y multiplico por raíz de 2 menos raíz de 3 al hacer eso yo lo que estoy logrando es si ustedes hacen la distributiva este por este menos este por este más este por este menos este por este que acá están los términos fíjense menos raíz de 2 por raíz de 3 más raíz de 2 por raíz de 3 se simplifican estos dos y acá que me queda raíz de 2 al cuadrado y acá raíz de 3 al cuadrado que la simplifico ¿Ven? Ahí termina menos 3 1 por último me queda este el resultado esta era la fracción que tenía al principio y la que está enmarcada en rojo es el resultado final que me da menos 5 raíz de 2 más raíz 5 por 2 y al final lo que hiciste fue invertirlo ¿no? ¿Cómo? Ahí al final lo único que hiciste fue invertirlo ¿no? No lo multipliqué lo dividí por menos 1 básicamente al dividirlo por menos 1 se le cambia el signo a los dos de arriba nada más bueno básicamente eso sería radicación se me fue toda la hora en dar radicación y no vimos valor absoluto o no, no era valor absoluto eran intervalos ¿bien? vamos a seguir rápidamente con intervalos ¿dónde están? radicación no radicación en la otra no tampoco intervalos están en el segundo pf quedan 5 minutos profe sí, bueno volvemos a meternos yo les quiero terminar de dar ese tema al finalizar la el bueno después se los digo ¿qué pasó con esto? radicación meta radicación este la vamos a grabar porque ya no quiero más esto no sirve más ¿por qué radicación también acá? radicales imágenes ah, porque el otro era vamos a hacer una cosa voy a cortar de grabar porque no tiene sentido que grabe esto